Música Escuchando este camino de historias que hoy nos han compartido todos nuestros amigos viene una frase, ahora sí que hablando de las peripecias de la innovación una frase que le dijo un buen amigo ¿Quieres ver a Dios nos reírse a carcajadas? Cuéntanos tus planes ¿Quieres ver lo que hay extra de la silla? Hazlos, me pasó a mí Yo soy psicólogo desde hace, híjole, 12 años y en ese camino también me volví reclutador y pasado el tiempo director de una asociación civil y cuando volteaba al tiempo le decía ¿Para qué todo eso? Pasado todo el camino me encontré con esta frase El amor es más fuerte que el cáncer Comencé a conocer historias en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara Historias bastante fuertes Niños que están luchando por una enfermedad que es el cáncer Familias que viven este problema Y empecé a preguntarme como psicólogo Realmente de todo esto del cáncer ¿Qué tanto escuchamos en nuestros días? ¿Qué será realmente lo importante? Y como refirieron hace rato el tema del problema Los psicólogos le puse otro nombre para que se den más bonito Dicen la crisis Y yo que sería innovador Le puse el nudo ¿El nudo por qué? Porque de niño siempre sufría Cuando mis zapatos hacían mi nudo raro Triple nudo para que no se desabrochara Y para poder desanudarlo ya no podía Y así veía que varios de mis amigos de la escuela Caían los zapatos anulados Llenos de nudos Te acordarás Si también viviste la misma historia Que para ponerte el zapato No lo desanudabas Te lo ponías como podías Vivías con el nudo Todo el tiempo ¿Será acaso con el cáncer Que nos pasó exactamente lo mismo? Se volvió el nudo Aquel con que decidimos ya vivir Un problema que está todos los días en nuestra sociedad ¿Podemos hablar de la enfermedad? Podemos hablar como ya muchos nos lo comentaron De un problema psicológico El nudo El cáncer El mal ¿No será importante hablar de la solución? Yo la solución Encontré en este camino de psicólogo A muchas personas a las que las etiqueté como buen psicólogo En que a muchos les ponen que son psicóticos, neuróticos Bueno Yo decidí cambiar mi nomenclatura Cambiar mis nombres Y buscar a estos cuatro A las famosas personotas Aquellos que están decididos a hacer un cambio Como muchos de los que están acá Que buscan ver las cosas diferentes Quizás ponerle un poquito de sal Quizás a eso que está mal Buscar la base de la tierra Buscar las raíces O tocar una guitarra Y decidir motivar a la gente a partir de una canción En esas personotas Encontramos un ingrediente muy importante El amor Ese amor del que muchos hablan Dicen que el amor Todo lo puede Lo decía Francisco Lo decía Teresa Lo decía Juan Pablo El amor El amor Todo lo puede Realmente el amor Lo podrá todo Al pasar del tiempo Como psicólogo Me tocó ver la película Que muchos les tocó ver El famoso doctor Hunter Batch Él no inventó la risoterapia Si se lo dices Te avienta un quinto matazo Él le molesta que le digan eso Él habla Él es un revolucionario social En cuestiones de salud Y él le gusta ver las cosas De una manera diferente Él es un tanto valí Un tanto artista Ya existe uno Para que inventar otro más Pero aquí en Guadalajara Decidimos convocar Y reclutar Que será mi talento A más gente Gente que quizás tiene más Más capacidad Carisma Innovación Para poder hacer lo que es La organización nariz roja Que hoy por hoy Si podemos hablar de labor No solamente decir Si me gustan los virus Me gusta Voy de barrio Zumba Que está aquí presente Hoy quiero darle me gusta Al amor Que raro ¿Quién le da a dar Me gusta al amor en Facebook? Rara cosa Pues en Facebook Nos dimos cuenta Que 27 mil personas Le dieron me gusta Y no solamente Fue el me gusta Y ahí quedó la moda Sino que pasaron A la acción concreta A ir a los hospitales Cada fin de semana A visitar Aquellos que muchos Llamamos pacientes Nariz roja Los llaman amigos Algunos por su nombre Y no solamente es jugar No solamente es reír Es detectar necesidades Es saber como te llamas Que te gustan Que haces Que te motivan A partir de ahí Poder hacer acciones concretas Porque Nariz roja Se dio cuenta Que si es buena La alegría Si La risa es buena También Pero una nariz roja Una simple nariz roja No cambia realidades Como comer Como la medicina Como lo que necesitas Al pasar el tiempo Nariz roja Nos dimos cuenta Gracias a una mamá Que nos dijo Mi hija no tiene sangre ¿Cómo que no tiene sangre? Todos tenemos sangre Su hija no tenía sangre Por el problema De la leucemia La leucemia Desafortunadamente Genera que las personas No tengan Glóbulos rotos Glóbulos blancos En el tema De las taquetas Y desafortunadamente La persona Cae Un vasito de agua Por favor Gracias Cae en este grave problema De De que no tiene sangre En México La donación de sangre voluntaria Es del 3% Aquí en Jalisco Es del 1% Que decíamos De que había que admirarnos De algo De algo que nos uniera Yo creo que eso es Desafortunadamente La Indiferencia 1% De algo que nos sobra Todos Que recuperamos En 48 días Los hombres En 3 meses Las mujeres No lo compartimos Se invitó Hicimos una campaña Pública En el parque De revolución Hace un par de meses Y vi llegar 485 personas Que eran mayoría jóvenes Pasaron 400 Si leyeron los requisitos Y 400 donaciones De sangre Llegaron Como dice No hicieron Una estadística No hicieron Un récord Hicieron un milagre Y viene la parte fuerte Cuando hablamos Del cáncer Me decía un chico De una escuela Y de aquí Estaba uno de sus Compañeros ¿Para qué ¿Para qué donar Sacre? Si se van a morir Y de eso Que te cae así El chorro de luz Y le vino La segunda pregunta Y si fuera tu mamá Y si fuera tu mamá No se la donarías Un minuto Que tengas más Con ella Valdría la pena Claro Cara, cara Verás frente Al cáncer El cáncer Cuando lo ves Con los pacientes Que están observando El problema Se saben que ya se van O se saben que ya se curaron No es tan fácil Apartarse de aquel Que se hizo tu vecino Durante semanas Meses Y años Lo vemos en muchas familias En mi caso en terapia Que el cáncer ya pasó Ya se curó O la persona desafortunadamente Falleció Y el cáncer Sigue viviendo ahí Se volvió el centro Se volvió el nudo Cuando el paciente Lo ve de frente Y le dice Si esto es lo que quieres Este cuerpo Que tan buen trabajo Ha hecho Así de pregado Como lo ves Pansón Y estoicamente cansado De tanto luchar Semana tras semana Quimioterapia Vómito Lucha Hizo un buen trabajo Porque esta vida No vienes a cuidar Tu cuerpo Vienes a cuidar Un espíritu El cuerpo es el que Protege El tesoro Y él Lo logró Curándose O yéndose De cualquier forma Lo hizo Luchó Si lo venció Si lo venció en vida Maravillosos Aplausos para el campeón Y si se fue Lo hizo como los grandes Porque luchó Porque lo vio de frente Y no le tomó miedo Se puso sus alas Y lo encaró Y le dijo El mal muere solo El bien vive para siempre Y yo Regreso a él Muchas gracias Muchas gracias Y yo Aplausos Gracias.